Como es habitual, cada mes el Gabinete de Comunicación de la UCAM lanza su publicación con todas las noticias que deja en las últimas semanas en cuanto a la actualidad de la institución que preside José Luis Mendoza. En este caso se trata del último número de la voz de la UCAM del período académico. En este último número, correspondiente al mes de junio, se aborda principalmente el tema de las graduaciones. Estamos justo con el cierre de curso, con estos actos tan emotivos, en el que se celebra el fin de una etapa, de una etapa como universitario, con el cierre de los títulos de grado. Y luego también hay un tema muy importante, una vez más la UCAM ha vuelto a ser líder del campeonato de España universitario, con 141 medallas en total, 86 de oro, bate su récord, que ya era muy alto, y vuelve a batirlo. Y una vez más se refrenda, que es la universidad líder en el deporte en España y un referente en Europa y a nivel mundial. Además de esto también tenemos en el periódico, entre otros muchos temas, las diferentes colaboraciones, actividades que estamos realizando en colaboración con la Santa Sede, apoyadas por el Papa con su bendición. Además de la presentación del Consejo de Estudiantes, o la inauguración de la muestra sobre la rehabilitación del Monasterio de los Jerónimos, en la que la Fundación Universitaria San Antonio invirtió más de 17 millones de euros. Noticias que marcan la actividad de la institución docente, y que desde el inicio del curso el gabinete sigue muy de cerca. Bueno, en octubre es cuando nos sale el primer número, y vamos recogiendo toda la información de lo más importante de cada mes, siempre con unas secciones fijas, sobre todo destacando la investigación, la parte docente, todo el ámbito internacional. Tenemos muchísimos alumnos internacionales, como sabemos, cada curso va incrementándose. Y en esta y en la publicación siempre colaboran, además de, por supuesto, los miembros del gabinete de comunicación, que hacen un grandísimo trabajo, también varios alumnos de la Facultad de Comunicación que colaboran con nosotros, ya sea con entrevistas, con reportajes, preparando informaciones como cualquier redactor más, y que les vale a ellos también como una práctica para ir mejorando, y bueno, pues eso, pues viendo un poco cómo se trabaja a nivel profesional en el ámbito de la comunicación. Compromiso de alumnos y también de docentes de la UCAM que participan de esta publicación que llega a todos los rincones de los campus de Murcia y Cartagena, así como a centros escolares, colegios profesionales, asociaciones y organismos de diversa índole.